Había una vez en un pequeño pueblo un perro llamado Max, conocido por su curiosidad y sus travesuras. Un día, Max decidió que quería ser el centro de atención en la fiesta de disfraces del vecindario. Pero en lugar de un disfraz común, Max tenía un plan muy especial. Max encontró un disfraz de unicornio en el desván de su dueño y pensó, este es el disfraz perfecto para destacar en la fiesta. Así que, sin pensarlo dos veces, se puso el disfraz, completo con un cuerno brillante en la cabeza y una cola arcoiris. Cuando Max llegó a la fiesta, todos los vecinos quedaron sorprendidos. Algunos niños aplaudieron emocionados, pensando que era un unicornio real. Otros estaban confundidos, preguntándose cómo un unicornio había llegado a su fiesta. Invitado uno, nunca había visto un unicornio en persona. Invitado dos, creo que ese unicornio tiene un aire familiar. Max caminaba con mucho orgullo, pero pronto se dio cuenta de que el disfraz no era tan práctico. Tropezó con una mesa, derramó jugo por todas partes y causó un pequeño caos mientras intentaba bailar con su cola larga y colorida. Mincho es Max intentaba evitar más desastres. El dueño de la casa, don Ernesto, le acercó una galleta para perros. Don Ernesto, ¿quieres una galleta, amigo? Max, con una sonrisa en el rostro y sin poder resistirse, se inclinó para tomar la galleta y, al hacerlo, el cuerno del unicornio se cayó. Todos en la fiesta estallaron en carcajadas al ver al perro con el disfraz medio caído y la galleta en la boca. Max, sintiéndose avergonzado pero feliz, comenzó a hacer un pequeño baile improvisado, girando y moviendo la cola. La risa y los aplausos llenaron el aire. Y así, Max se convirtió en el héroe de la fiesta, no por ser un unicornio perfecto, sino por su valentía y su capacidad para hacer reír a todos. Texto en pantalla, a veces, ser uno mismo es el mejor disfraz de todos. La música se desvanece y la pantalla se pone en negro.